Voy a enunciar nuestra declaración de principios sobre esta etapa deportiva, nueva y desconocida para River y seguramente también muy transitoria. Yo la resumo en tres palabras, responsabilidad, dignidad y compromiso. Aquí me he dado cuenta que es muy difícil ganar esta patriada solo. Entonces estoy haciendo una apertura para todos los que quieren venir a ayudar a River. Sigo siempre con la misma idea respecto a los barras, no es que he cambiado de idea. Mi postura sigue siendo siempre la misma. Y no creo que, yo pienso más que no hubo, no fue los famosos borrachos del tablón quienes fueron los que provocaron los incidentes en la cancha de River. Absolutamente no. Fui el entrenador que lo puse en primera a Guananote. Fui la persona que llegó primera, primero de todos los dirigentes, porque dio la casualidad que estaba a 200 kilómetros de donde él estuvo el incidente y a consolar a la madre y al padre, que estaban muy asustados. Era el que siempre tenía un palco disponible para Guananote cuando venía a ver los partidos. Y lo mismo Diego Turnes, con el cual él por nosotros dos sentía un gran afecto. Y me parece un poco demasiado, tendría que hablar con Guananote. Realmente no hablé con Guananote, pero lo que yo te digo es que vos venís a River, podés hablar con el tesorero y te va a dar todos los papeles. Debe haber alguna confusión. Bueno, nosotros acá tenemos todos los elementos a disposición del periodismo. Esto mismo lo hemos dicho el domingo pasado en mi persona, en un programa de televisión. Tienen acá a disposición toda la documentación que avala de quién es quien cobró la plata, cómo se retiró el dinero del club, quién se llevó el cheque, y desconocemos después qué es lo que el jugador hace con el cheque. Matías está conforme con el plantel que tiene y estamos en comunicación permanente con él para ver si existe la posibilidad de sumar algún otro refuerzo. O sea que en el día de hoy lo tenemos que resolver. Estamos trabajando precisamente en eso. Y creemos que es muy probable que algún otro jugador se sume en las últimas horas al plantel. con muchas ganas de empezar este nuevo torneo. Estoy muy agradecido a la diligencia por la cantidad de jugadores que puedo contar. Cada uno de ellos se ha preparado de una buena manera para enfrentar esto. Y bueno, confiando en ellos y en el trabajo nuestro para comenzar de la mejor manera el martes. Gracias. 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 Gracias.